Hey, hey, que más pues muchachos, miren nomás, miren nomás muchachos, estamos aquí repagando este televisor, tenemos el laboratorio portátil que sería un computador con un microscopio, un microscopio de estos chichi, pero con esto me sirve, y estamos utilizando esta, esta lupita portable, me parece muy útil para ustedes que son técnicos, muy útil, sirve mucho y amplía muy bueno, entonces cuando salgamos a hacer algún domicilio muchachos, utilicemos esto, bueno, estamos reparando este televisor, hace ya no subía videos de estos, como ya tengo como 10 videos, este televisor, un suscriptor viendo mis videos, un cliente pues, le hizo las siguientes cosas, como a ver, que pasa que estoy grabando con el celular pues, pero, pero, yo creo que también se dan, bueno, que pasó, él llegó y puso una cinta aquí, ustedes saben que en el primer video que yo subí, se puso una cinta acá, y hay veces que arrancaba, pero no unió lo que es, los puntos de prueba, que son estos dos, yo ya los tengo unidos, vea, ahí está con un pelito unido, no los unió, sino que los, los dejo así, incluso hice unos cortes aquí, vamos a decirles, muestro, por aquí me estoy subiendo, vea, hizo unos cortes aquí, en BGH, ahí vemos que hizo un corte en BGH, yo ya volví y lo pegué, vea, ahí se ve, yo volví y lo pegué porque el daño no estaba ahí, chequeamos con el multímetro, vea, chequeamos con el multímetro, desconectando esta cintilla, poniendo la punta a tierra, chequeamos, allá los, esos punticos, que no hubiera continuidad, y aquí en este lado no hubiera continuidad, me mostraba continuidad al otro lado, recuerden que nada más pueden mochar en un solo lado, en un solo lado pueden mochar, este video lo están dando como resumido, pues como para irles, mostrando lo que yo haciendo diariamente, esto no es un, un curso, una, un curso de, de electrónica, parece muchos ingenieros por ahí dando cursos de electrónica, son las vivencias que yo hago, bueno, aquí, la muchacha es aquí, ella también había mochado uno acá, pero aquí donde está BGH, lo cortamos, aquí cortamos BGH, y, y unimos aquí los puntos, y el televisor nos arrancó, quitamos la cintilla y dejamos todo normal, nada más, se mochó aquí BGH, se reempató allá, se volvió a poner allá los cables, y el televisor nos arrancó, listo, aquí, arranqué con una resistencia de 1K, y el televisor, pues me funcionó bien, yo, a mí me gusta dejarlo con el mínimo voltaje, la última resistencia que le puse ahí fue una de 2.7K, ya les voy a mostrar con el multímetro, con 2.7K, y no me, la imagen no me mejoró de nada, la imagen siguió funcionando bien, bien, o sea, me estaba funcionando bien, usted sabe que rebajamos ese voltaje para que la pantalla dure más, porque va a quedar trabajando con un solo lado, bueno, entonces rebajamos, vamos a ver aquí, rebajamos aquí, BGH, mire con lo que me va a quedar BGH, vea, con 15 voltios muchachos, vea, con la resistencia de 2.K, entre estos dos punticos, y dejando aquí, este con ready, o la del punto de prueba unido, vea, quedó con, vea, ahí está, ya quedó con 15 voltios, al otro lado hay 24, vea, al otro lado hay 24, vea, al otro lado hay 24, de 15 voltios muchachos, les estoy dando este video resumido, porque yo tengo muchos videos ahí, y aquí, aquí, antes del corte, vea el voltaje que me muestra, vamos a ver si me da ahí, ahí, lo uní, vea, eso no se puede hacer, vea, ahí lo uní, se me apagó el televisor, y hice un corto, bueno, yo se volvió a prender, pero la idea no es un hilo, vamos a chequear bien, que me, vea el voltaje de 15 voltios, vea, ese es el voltaje flutuante que tiene ahí, ese es normal, pero que quedó con 15, vea, más, más 15, menos 6, ahí se unió y hizo un corto, eso porque estaba haciendo el video muchachos, si les está gustando el video, recuerden de suscribirse, dame el like, bueno aquí, le echamos un poquito de silicona y dejamos esa resistencia, no tenía más pequeñas, eso no pasa nada, la idea es dejar una resistencia pequeña, pero, estamos un poquito como de afán, bueno, de aquí, ya muchachos, nos quedó con esas rayitas, pero no nos quedó con diferencia de color ni nada, esas rayitas se pueden, pues, pasar, eso no pasa nada, incluso esas rayitas ya no se, ya, para quitarlas, no muchachos, ya no se van a quitar, vamos aquí a entrar otra vez a mi canal, recuerden que estamos en, 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 en Facebook como técnico en electrónica, aquí en YouTube como Pipe Canal, buscan Pipe Canal Electrónica, y si estoy haciendo videos a Tito, también como Pipe Canal, vea, ya muchachos, como quedó de bueno, vea, no, voy a poner un video, uno de los videos míos, porque cuando uno pone otros videos, ahí está uno de mis videos, vea, cuando uno pone otro, otro video, le sale uno de derechos de autor, entonces no le deja monetizar el canal, vea muchachos, pues, ahí estábamos, uno de los videos míos es explicando, eh, respondiendo preguntas también, y bueno, una de las preguntas que me hacen es que si se puede cortar a los dos lados, vea muchachos, recuerden de ver las propagandas, que esas son las que me ayudan, de compartir, esas son las que me ayudan, me quieren agregar, claro que hay una, como una membresía, se sube barato, hay una de, de, de dos dólares, eso me ayuda, vea, ahí estamos, ahí estamos respondiendo a las preguntas, una de las preguntas que me hacen, es que si se puede cortar a los dos lados, no muchachos, nada más se puede cortar a un solo lado, ¿por qué? porque esto es como un avión, tiene dos lados, o sea, tiene dos motores, motor, lado izquierdo y motor lado derecho, por decirlo así, este televisor tiene lado izquierdo y lado derecho, ¿qué hacemos nosotros con anular el VGH en un lado? queda funcionando con el lado derecho, con el lado izquierdo, si anulamos el lado izquierdo, queda funcionando con el lado derecho, si eliminamos el lado derecho, queda funcionando con el lado izquierdo, no se pueden eliminar de los dos lados, ¿qué hay veces se puede cortar del otro lado algún, algún SK, SK1, SK2 y al otro lado también hay que, pero no, es muy contadita las veces, vea, ahí estamos mostrando pues como estábamos reponiendo nuestros televisores y contestando unas preguntas, ¿qué más preguntas? ¿qué cuánto se puede rebajar el voltaje? el voltaje está rebajando, si usted pone una resistencia de 1K, rebaja por ahí 2 voltios, si pone resistencia de 1.5K, rebaja por ahí 3 voltios y así, esto la puse con 2.5K y me rebajó a 15 voltios, me quedó funcionando bien, no se me está distorsionando, no se me está apagando, no es disculpa pues que hable tan ligero, además que los técnicos que saben de esto, pues hay, lo que más hay un poco de gente que critica, ay, vení, se me salió capa, esto es lo que no era, un poco de colegas que critican muchachos, pues si ustedes ven una forma de hacer mejor el video, ah, Pipe, yo soy este video, se lo voy a enviar, o vea, soy este video, yo lo comparto, yo agradezco mucho y también he preguntado mucho a sus colegas, hay un colega que yo le, pues que yo le, que él me colaboraba y me ayudó con muchas cosas, le tengo que agradecer, sino que él también hacía mucha asesoría, le quedó mal a muchos colegas, él ya sabe cuál es, él está en Bogotá, no vea si quién es, pero él ya sabe quién es el que le quedó mal a muchos colegas, por ahí en los grupos está como vetado, hacía asesoría, si no ha ayudado bien a la gente, entonces muchachos, ahí está, vea, con la resistencia de 2.5K, mochamos aquí una pista, no me gusta mochar, pero si con una pista me mochó, la mocha y arrancó el televisor, con esa la dejo, allá la de la olla ya la empatamos, muchachos, esto era todo, vea, ahí están las rayitas de, las rayitas ahí están, vea que se ve, pero usted la ve así desde lejos, no sé, muchachos, recuerden, de suscribirse, de compartir, muchachos, vea, ahí está mostrando cómo hacía eso, ahí les voy a dejar el número de WhatsApp, pero eso es para servicio técnico, y también para los técnicos, si quieren vender y comprar tarjetitas, ahí también ese número de WhatsApp es para eso, si necesitan a mí me preguntan, me lo hacen debajo de los videos, o si quieren que les dé una asesoría, yo les doy y les cobro algo, muchachos, compartan, muchachos, hay que dar, hay que dar para recibir, y ustedes quieren todo gratis, no, muchachos, colaboren con algo, bueno, muchachos, esto era todo, Dios los bendiga, bye, bye, chao, chao,